La Maestros Ascendidos Los vamos a invitar cada sábado para la transmisión en vivo También nos recordamos que tenemos nuestra página de mensajes del corazón Que es donde está ahorita y tenemos vinculados dos grupos El grupo de mensajes del corazón En donde pueden recibir mensajes de sus ángeles, de Maestros Ascendidos De su alma, de seres en ausencia, de los animales mismos Pero siempre recuerden hacer su pregunta específica Y que los ayude a dar un paso adelante en su camino de conciencia Eso es importante Y también les recordamos que tenemos el grupo de Oráculo de Ángeles con Roxangel Esta semana no vamos a ser solamente dos integrantes del EMSO Quienes vamos a estar aquí Sino también va a estar Roxangel Ya les iremos dando la presentación de cada una Y esperemos que más se vayan conectando Que nos vayan saludando Que nos digan de dónde nos están viendo Hay muchos que nos han oído Nos comentan desde la Ciudad de México O desde otras partes de la República O de otra parte de Latinoamérica Nos gustaría saber quiénes andan por ahí Y ahora le paso el micrófono a nuestra compañera Lucía Hola amigos, buenas noches Yo soy Lucía Y la segunda vez que estamos por acá Por estos lados Comunicándonos con ustedes Agradeciendo infinitamente el que nos acompañe En esta ocasión voy a hablarles acerca del don que tengo Es el decreto El decreto se hace así como una oración Que se le pide al Padre El Padre que está en nosotros El Padre que es uno con nosotros El decreto es un mandato Es el mandato que nosotros hacemos Recuerden que cuando Dios creó el mundo Lo hizo a través de un decreto Recuerden en el Génesis en la primera parte Que habla de Dios Y Dios dijo Y lo que Él dijo fue hecho Y lo que fue hecho Él vio que fue bueno Y así se hizo Así que nosotros como somos hechos La imagen y semejanza de Dios También podemos decretar Y ese decreto cuando se hace de manera impecable Cuando se hace en unidad con ese Dios Que está dentro de nosotros Pues se hace realidad Co-creamos con el Dios que está dentro de nosotros Así es que el decreto Que se hace a través de la palabra Que viene de un pensamiento Se hace realidad a través de la palabra Por eso es que es importante para nosotros Manifestar siempre alegría, felicidad, tranquilidad, paz Todo lo que envuelve nuestro entorno Pero de una manera positiva Así es de que Bueno, aquí estamos para realizar nuestro decreto En público Nuestro primer decreto en público Hay algo muy importante que quiero hablarles acerca del decreto Y es que el decreto se abre y se cierra Hay como unas pautas que lo pueden entrar a explicar Hay uno de los tantos nombres O el primer nombre de Dios es Yo soy Cuando Jesús también estuvo acá en la tierra Cuando el maestro Jesús estuvo acá en la tierra También dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida En ese momento Jesús estaba decretando Así que para nosotros es importante abrir el decreto Yo soy uno de los primeros nombres de Dios O el nombre más importante Para abrir el decreto Hacemos el decreto De acuerdo a lo que sintamos en ese momento Lo que nace en nuestro corazón Y cerramos con el Así es, así es, así es Muchos lo utilizan con Así es, así es, así será Hecho está De todas maneras es bueno que Cuando ustedes se decidan a co-crear con el Dios interno Con el yo superior Lo hagan siempre con el yo soy Y cierren con el yo soy Con el hecho está O así es, así es, así es Recuerden que Dios es un trino Uno, tres en uno Así que por eso nosotros Hacemos también de manera Repetimos tres veces Así es, así es, así es Para manifestar Recuerden que todo esto Que nosotros decretamos Se hace manifiesto Se materializa En el plano en el que estamos La palabra, así como lo hizo Dios La palabra nuestra crea O crea Entonces, pues por eso es importante Importantísimo Que los decretos Sean de forma positiva Algo muy importante también Y es el hecho de Que siempre sea No solamente para nosotros mismos Sino pidiéndole permiso al Dios Al Dios nuestro Que sea para nuestro mayor bien O el bien de todas las personas Que están involucradas Para darle también honra Y gloria a ese Dios Al Dios que De todo lo que ya es Bueno, además del cierre Entonces viene el hecho de Unificarnos Con ese decreto Soltarlo Sabiendo que ya está hecho Que ya está realizado Si somos uno con Dios Como es el decreto Que hoy me nace compartirles Pidiendo la unidad con Dios Ya está hecho Ya está realizado Tienen que cuando Dios hizo el mundo Él nunca dudó Lo dijo Y así fue hecho Es bueno Que todos practiquemos A diario Los decretos A través de los cuales Vamos a manifestar En nuestra vida diaria Lo que deseamos Repito Para el mayor bien De todos los involucrados Mientras más Involucremos Al otro Lo llamemos O lo invitemos A participar De nuestro decreto Que es mucho mejor Y Jesús Por ejemplo En su Padre Nuestro Nunca dijo Padre Nuestro Que estás en el cielo Venga a mí Tu reino Siempre digo Venga a nosotros Porque Él incluía A todos los que estaban A su alrededor O incluía A la humanidad entera Para Él Ese decreto Y esa manifestación También Que Él nos trajo Acá la tierra El valor De la palabra Es muy importante Por eso Yo los invito Nuevamente A que Sean palabras positivas Para siempre Pensar en positivo Hablar en positivo Porque así manifestamos La mejor realidad Para nosotros mismos Y para los demás Para nuestro mundo Para nuestra tierra No hay pensamiento Que no se manifieste ¿Sí? Todo lo que nosotros pensamos Luego lo hablamos Viene de nuestro corazón Se manifiesta Y se hace realidad Es bien importante Esto El Dios Que está dentro De nosotros Es el que nos permite Manifestar Lo que nosotros deseamos Así que voy a leerles Entonces El decreto Lo voy a explicar Lo voy a Voy a ir paso por paso Para que ustedes entiendan Que es un decreto Y para que también Así mismo Puedan O quieran Iniciar A realizar Sus propios Decretos Dicen Yo soy la luz La paz Y el amor Guiando mi camino A la unicidad Con Dios Padre Madre Abro toda puerta Y corro los velos Que he puesto Entre él Y yo Aquí Y ahora Yo soy una con él Así es Así es Así es Ya Encontrarán Que hay Dos Tres palabras Que de pronto Se les hace raro Que de pronto No entienden La primera Es unicidad Y los voy a invitar A los que estén En este momento Compartiendo con nosotros A que Nos cuenten De que Que entienden A través de esta palabra La primera Que es unicidad Mientras yo lo Yo lo repito Y lo voy a explicar Yo soy la luz La paz Y el amor Si yo soy una con Dios Y soy Y estoy Fofiecha A su imagen Y semejanza Yo también puedo decir Y me puedo apropiar De las palabras De Jesús Del maestro Jesús Donde decía Yo soy la luz La luz para El mundo Yo soy la luz Que bajo Del cielo A la tierra Y aquí la manifiesto Y la uno A través de la Digamos del signo De la cruz Bajo del cielo A la tierra La luz de que Dios Es de ahí en mí Yo soy la paz Porque a través De la unión Con el Padre Yo manifiesto La paz La tranquilidad La Digamos la ecuanimidad Que él es Es decir Yo tengo Todas las cualidades Que tiene el Dios Que nos creó Y que está dentro de mí Yo soy el amor Aquí sí no hay nada Que explicar Él es amor Yo soy amor Manifiesto el amor Y también lo comparto Que es algo pues Digamos lo más importante Lo más valioso En este momento Y ando mi camino A la unicidad No sé si producción Tiene de pronto Alguna No, no hay en este momento A ver Nosotros somos Uno con Dios Dios es uno y trino Y nosotros también Somos uno con Dios Dios está en nosotros Y nosotros en Él El universo está en nosotros Y nosotros en el universo Que es parte de Dios Todos somos parte de Dios Así que yo Declaro Que soy una con Dios Por eso Mi aspiración Es llegar A la unidad con Él ¿Por qué Padre y Madre? Porque Dios no es un hombre Dios no es una mujer Dios no es género Dios para mí Es la unidad Y la unidad Consta de lo femenino Y de lo masculino Por eso en este momento Donde Por que Ones En la tierra Se ha manifestado La energía masculina Se requiere ahora Equilibrarlo Y manifestar La energía masculina Y nosotras Las mujeres Tenemos ese don Tenemos ese derecho Pero también Entre comillas La obligación De manifestar Esa energía femenina Equilibrarla Y entregársela A nuestra tierra A nuestro planeta Que tanto lo necesita Abro las puertas Y corro los velos Abro las puertas Porque para mí Es importante Eliminar Todo obstáculo Que suponga El no llegar A la unidad Con Dios Y corro los velos Hay algo Hay algo muy importante En la Biblia Y es que El hombre Fue el que puso Los velos Que median Entre él Y nosotros Hay un pasaje Allí Donde Habla De que Moisés Cuando Arrastró No arrastró Cuando condujo El pueblo de Dios A la tierra prometida En un momento determinado Dios Lo llamó Y le dijo Venga Traiga a mi pueblo Que yo le voy a hablar Pero el pueblo Como era tan terco Y al fin El cabo temeroso Es algo que nosotros Tenemos que romper El temor de Dios No verlo como El que está sentado allá Esperando que hagamos Algo malo Para darnos en la mano Sino como Esa energía pura Divina Y solo amor El pueblo dijo No ¿Sabe qué? Vaya usted Escuche lo que tenga que decirnos Y viene y no lo cuente Es que dijo Dios Así Entonces no quieren hablar conmigo Directamente Y ahora en adelante Lo que ustedes quieren Será realizado Miren que también El decreto Esa palabra De ese pueblo Se manifestó Y se hizo realidad O creó Hizo que Él Estuviera siempre O buscáramos siempre Matilde Buscáramos siempre Un mediador Entre él y nosotros Dice que cuando nosotros Queremos hablar con Dios Entonces recorremos Bueno A muchas cosas No quiero agarre mal De nada Ni de nadie En este momento Porque de eso no se trata A lo que yo llamo La atención es a que Si Dios está dentro de mí No hay ningún velo Que se interponga Entre él y yo Yo puedo hablar Irme hacia adentro Hablar con él Palparlo Volverme una con él Y simplemente Estar Enfocada En que eso Que yo le estoy hablando Él lo escucha Y lo manifieste La salud La paz La prosperidad El amor La tranquilidad Etcétera Lo que sea que estemos buscando Lo que estemos requiriendo Y decimelmente Así es que Este es mi decreto Los invito A que ustedes Empiecen a A realizar también Su decreto Decreto En un primer momento Decreto es Igual la oración Y la oración Se hace Al Dios interno Pidiendo no solo Por nosotros Sino también Por todos Los que están A nuestro alrededor O lo que estén Requiriéndolo En ese momento Los que levanten La mano Y piden ayuda Así que Los invito entonces A que hagan Sus propietarios Muchas gracias Les damos las gracias A Lucía Por su intervención Y por la explicación Que nos dio Acerca de los decretos Quizá muchos ya los conocían Y ya muchos los ponen En práctica Sobre todo Quizá conozcan A los decretos De San Germán El Libro de Oro No sé Quizá les interese Tocar ese tema Pueden preguntarnos Al respecto O lo que Quieran hablar Y también Como les comentaba En la semana En esta transmisión Vamos a tratar Preguntas específicas Que tengan Que quieran preguntarles A sus ángeles A sus almas Vamos a canalizar Bueno Voy a canalizar Pero al final De esta transmisión Primero va el mensaje De los maestros Y luego vamos a atender Las respuestas Que Las preguntas Que tengan Específicas Así que por favor Ahorita Empiecen A hacer Sus preguntas Específicas Concretas Que les ayuden A dar un paso adelante Es importante Que sean concretos Porque así será Más fácil Que les llegue La respuesta Que requieren Porque muchas veces Ni siquiera Tienen claro Cómo están Y Les quieren dejar El trabajo A los ángeles O a los demás Que quizá Lo sepan mejor Que ustedes mismos Pero necesitan Tomar conciencia De cómo están Hacia dónde van Para poder Ver la respuesta Porque muchas veces Lo sienten Como que no Están hablando De De su situación O es algo Que quizá No se han dado cuenta Así que me parece Que el primer paso Es darse cuenta A ver en dónde están Y hacia dónde van Así que los invitamos A participar Y a Empezar a hacer Sus preguntas Y las vamos atendiendo Poco a poco Por ahora Vamos a pasar Con Roxangel Quien va a dar Una lectura De cartas Oráculo de Ángeles Espero que les guste Me reparten Siempre Llega el mensaje Que requieren En cada momento Y el tema Que traen Recurrente Las señales Que les llegan Hay muchas personas Que dicen Que no Saben Cómo interpretar Las señales Y lo que Los ángeles Siempre dicen Es que las señales Son muy claras Solamente Es la idea Que tienen ustedes De las cosas De cómo se dan Y es eso Lo que los hace dudar Si es verdad O qué es lo que Les están queriendo decir Muchas veces Les están queriendo decir Algo que ustedes Deben de cambiar Y que no están listos Para ello Así que No es tan fácil Verlo ¿No creen? Bueno Les paso a Roxangel Y ahorita Regresamos Hola Soy Roxangel Hoy les voy a hablar Un poco De lo que Cómo se utilizan Las cartas De ángeles Para Bueno Esta es por decir Una de las cartas Que yo utilizo Cuando les estoy dando Las cartas De ángeles Se llama Terapia de ángeles Son de Doreen Virtu Son varias Las que un poco Esta es otra Que son mucho Que son mensajes De ángeles De cartas De oráculo También es de Doreen Virtu Y el tarot De ángeles De la guarda Esta es otra Carta Igual son De Doreen Virtu Todas ellas Bueno Cualquiera De estas cartas Las podemos ocupar Cualquiera De nosotros Lo único Que se tiene Que hacer es Yo las he comprado En Zambos En los tarot Del mundo Hay muchos lugares Ya en donde Se pueden comprar Lo único Que hay que hacer Es conectarse Con las cartas Normalmente Traen un Virtu Pequeñito En donde te dicen Que tomen las cartas Te las pongas En el corazón Y te conectes Con ellas Porque lo que hace Uno es conectarse Solamente Con la energía De la persona Por quien vas a preguntar En mi caso Bueno Cuando me escriben En el oráculo Yo me conecto Con la energía De la persona Por decir Emilia Me pregunta Cierta cosa Lo que hago Es conectarme Con su energía Pedir un mensaje Para él Y posteriormente De ahí Ya lo que se hace Es darle el mensaje Sacando Tres cartas Obviamente Se tiene que Barajear varias veces Y después De barajearla Varias veces Ya se toma El mensaje Que sale De la carta Cualquiera De nosotros Puede hacer eso Entonces Si gustan Comparar un tarot De ángeles Y si tienen Alguna duda Nos pueden escribir Para ver Cómo se pueden Conectar Con las cartas Porque es algo La verdad Muy sencillo Y lo único Que se trata Es abrir el corazón Y dejar el pensamiento A un lado Porque cuando se deja El pensamiento A un lado Lo único que entra Es el sentimiento De qué es lo que Te están queriendo decir Y cuando te conectas Con ese sentimiento Es cuando te llega Más a fondo El mensaje Porque muchas veces Nos cerramos A escuchar Esa voz interna Que nos está diciendo Que estoy bien O que estoy mal Y lo que hacemos Simplemente Es no validar El mensaje Es decir Ay no sé El mensaje No era para mí No era para otra persona Se equivocó Las cartas Nunca se equivocan Simplemente No estamos preparados A lo mejor Para escuchar el mensaje Pero el mensaje Está dado Y al final Bueno Simplemente Hay que hacer algo Con respecto a lo que nos dice Para que podamos Seguir avanzando Si no le vamos a hacer caso A las cartas Pues no tiene caso La verdad Y las consultemos Porque aquí lo que se trata Es de ir avanzando No de seguir En nuestra sinergia Seguir con nuestros miedos Seguir con nuestros juicios Seguir juzgando Al vecino De al lado Porque muchas veces El juicio Es simplemente Un espejo De lo que a nosotros Nos está pasando Entonces Si estás juzgando al otro Mejor fíjate En ese espejo Qué es lo que tengo Que trabajar en mí Y no te trabes Ay es que él es Ella es Y no sé qué Y no sé cuánto Bueno Ella será lo que sea Pero tú al final Lo único que puedes hacer Es trabajar en ti Entonces los invito A trabajar en cada uno De ustedes Y preguntar En las cartas De oráculo de ángeles De Roxange Y bueno Con gusto Les puedo escribir Si tienen una duda específica Algún comentario En especial Pues con gusto Se los podemos Este Responder Ahora vamos a sacar Unas cartas Para el grupo Esta es la primera Es Ana Ahorita les voy a leer Lo que dice Estás protegido Contra toda clase De peligros Lo peor Ya quedó atrás Te pido que te relaces Y te sientas seguro Lo que nos están repitiendo Muchos ángeles Es que todo va a estar bien Que pase lo que pase Es lo mejor Que puede pasar En este momento Que no veamos Las cosas Como algo bueno Simplemente veamos Que está sucediendo Que puedo ayudar Que puedo aprender De aquello Y seguir en paz Y yo resolviéndome Porque nada Va a resolver El que nos metamos En nuestra cápsula En nuestra burbuja Y me quede miedo Ahí bloqueada Sin hacer absolutamente nada Lo que a nosotros Nos enseñan Es estar siempre en paz Y de ahí Podernos expandir Con esa paz A ayudar a más personas De otra forma No sirvo de nada Y quedándome Bloqueada en miedo Entonces Les recomiendo Que pues empiecen A trabajar En ustedes mismos En encontrar la paz Y así poder ayudar A más personas La otra Que nos salió Fue decir Y lo que nos dice No Las condiciones No son favorables En este momento Espera y analiza Otras opciones Y pide a los ángeles Que te ayuden Te guíen Y te conforten Aquí Lo que pasa Muchas veces Es que entramos Como en un bloqueo Nosotros mismos Porque lo que hacemos Es pensar una cosa Y luego nos lleva a otra Entramos en un sistema De pensamiento Que simplemente Nos está dando vueltas Uno tras otro Entonces Lo que los ángeles Ahorita nos están diciendo Es que esperemos tantito Dejemos a un lado Como tanto pensamiento Y simplemente Cuando nos conectemos Con el sentimiento Que sea una respuesta Que salga espontáneamente Y que no estemos pensando Y pensando Entonces en ese momento Es ahí cuando Podemos tomar esa decisión Obviamente De repente A lo mejor Está alguien Corriendo Y de repente Pensar Ya se me ocurrió ¿Qué voy a hacer? Entonces esa idea Entonces es la correcta Ya no le metamos Más pensamiento Simplemente Nos conectamos Con el sentimiento De bien Que todo va a estar bien No nos preocupemos Y empecemos Y empecemos a hacer Lo que se requiere hacer La siguiente carta Es careza Y lo que nos dice Estás en el final De un ciclo De tu vida Llama a tus ángeles Para que te consolen Y te aconsejen Cuál es el siguiente paso La felicidad Te espera Entonces es como La conclusión De las tres cartas Como que poco a poquito Están dando Cierra de ciclos En muchas cosas Ya sea su trabajo En la familia En lo que sea Simplemente Pues empezar A cerrar ciclos Y poco a poquito Las cosas van a ir Fluyendo Para que se arreglen Porque de otra forma Nosotros mismos Nos trabamos Al no soltar Al querer Que las cosas Sean nuestra manera Lo que nos enseñan Simplemente Es a Pues poco a poco Desbloquear Nuestro pensamiento Para que nos conectemos Con el sentimiento Y así fluir Y no mantenernos En un sistema De pensamiento Que las cosas Tienen que ser A más B Es igual a C Las cosas Pueden ser De diferentes maneras Simplemente Que nos tenemos Que enseñar A verlas De otra manera De otra forma Los ángeles Nos pueden comunicar Con nosotros Si bloqueamos Esos pensamientos Que de repente Tenemos un repetitivo De decir Hace esto Hace este cambio Hace este cambio Y al final Pues no hacemos Nada de lo que Ellos nos están diciendo Entonces si Nos piden mucho Los ángeles Que les abramos Las puertas Pero Pues obviamente Pues hagamos algo Con esa información Que nos están dando De otra forma Toda esta información No sirve de nada Entonces Los invito A visitar El grupo De Rosángel Que está aquí En Mensajes del Corazón Si quieren hacer Una pregunta Pues ahorita mismo También se las podemos Contestar Con cualquier De los fracos Y bueno Esperemos verlos Prontos Entonces Tienen ya listas Sus preguntas Ya nos están Escribiendo Mínimo Ya nos están Saludando Veo que hay Varios conectados No sé si Ya nos estén Diciendo De dónde son Ya nos estén Contando Cómo están Cómo les va La semana Si ya están Poniendo práctica Lo que practicamos La semana pasada O ya hay Nuevo tema Para esta semana Tengo una pregunta Que te responder Rosángel Que va a comenzar A responder Una pregunta Entonces Vamos a ver Si ya está lista Está preparando Está tirando Las cartas Y mientras yo Les platico Que los vamos A esperar aquí Cada sábado Transmitiendo en vivo Desde las 8 de la noche Y hasta donde Nos dejen estar Con ustedes Será hora Ciudad de México El sueño Gracias por los saludos A verlos Hola El sueño Qué placer Tenerte por acá Te abrazo Con toda mi luz Con todo mi amor Y bueno Me alegro que estés aquí Que nos sigas acompañando Desde acá Te mandamos Un muy 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 Fuerte abrazo Te queremos Y ahora vamos Ahora sí Con la respuesta La pregunta De ensueño Es Me gustaría saber Cuál es el camino De ayuda Hacia los demás Que debemos seguir La primera carta Que nos sale Es de la llama gemela Es esta Que nos dice La respuesta A tu pregunta Involucra Una relación Espiritual Con base romántica Esta carta Esta carta Nos habla mucho De lo que es Una llama gemela Una alma gemela La llama gemela No es tanto Como en versión romántica Como nos los ha pintado Más bien son almas Que por contrato De almas Vienen a ayudarnos A un poquito más A despertar Es como simplemente Abrirle las puertas A esas almas Ya sea hombre Mujer Niño Y lo único Que nos van a hacer Es ayudarnos Al despertar Espiritual Entonces en tu caso En sueño Te hablan de ciertas Personas Que se están acercando A ti Que les abran las puertas Simplemente vienen A ayudarte A expandir un poco más Esa energía Que tienes Y te van a ayudar Exactamente A encaminarte A este camino espiritual La otra es Porta tus brazos Que es esta Y nos habla De pedirle Al arcángel Miguel Que libres de viejas Ataduras de miedo Que provocan Las relaciones pasadas Líbrate de patrones Destructivos Normalmente La sociedad Nos ha enseñado Que tenemos Miedos Culpas Entonces Y tenemos A pegarnos demasiado A ciertas personas A ciertas cosas Lo que te están diciendo Es que están drenando Tu energía A lo mejor Ciertas personas Ciertas situaciones Que no te están dejando Avanzar Y lo que te piden Es que pidas La ayuda De arcángel Miguel Para que de ahí Él Haz de cuenta Que vas a cerrar Los ojos Y te vas a imaginar Como un lazo Energético Que te está uniendo A esa pareja Persona Situación Y que te imagines Que arcángel Miguel Va a estar en medio Y con su espada Y con su espada Va a ir cortando Todos esos lazos Al hacer ese corte De lazo Lo que vas a sentir Es como Que te quitaron Un peso de encima Porque lo que te están haciendo Es cortando Esa energía Que te estaban drenando No lo hacen De manera Consciente Muchas personas Muchas situaciones Sino simplemente Esos apegos Eso es lo que nos genera Entonces Pues esto es lo que te recomiendan Para que todo fluya De una mejor forma Y no se esté resistiendo Tanto En esta situación Y la tercera carta Pues es una confirmación Que te están diciendo Que confíes en ti Te están diciendo Que eres un ser poderoso De luz Y sé seguro Para ti ser poderoso Tu poder espiritual Trae grandes bendiciones Al servir amorosamente A la divinidad Lo que esto quiere decir Es que confíes más en ti Que ese poder Está dentro de ti Solamente que no lo has Dejado surgir Al no dejarlo surgir Lo único que te estás haciendo Es como autoboycoteándote Decir Ay no es que yo no valgo Yo no voy a poder Y como esto Como aquello Entonces poco a poquito Sin querer Que era lo que nos estaba hablando Lucía Que nosotros nos autoboycoteamos Diciéndoles Que yo soy tonta Yo no puedo O sea Entonces algo al revés Ahora Ponte No yo sí puedo Yo soy este Yo soy Buena Yo soy la mejor Yo soy esto Para que subas tu energía Y te la creas O sea Que tú eres poderosa Y que vale la pena El poder trabajar Y ayudarte Al ponerte en servicio Lo único que haces Es subir tu energía Y te vas a sentir Mucho mejor Entonces En sueño Pues esto es tu tarea Para que te la creas Y te haces a trabajar en eso Gracias Y quiero agradecer los saludos A Luzmeri Gómez Tobón Y Enrigado Que es de Colombia Acá Compañero de Lucía Y también a Israel Muchas gracias Por vernos Y acompañarnos Por acá Y esperamos que Nos acompañen La próxima semana También Pero ahora sí Vamos con el mensaje De la semana De los maestros Que esta vez Veo a varios Primero se presenta El maestro Jesús Y se O sea Ya cada quien Está viendo Hacia donde va Y hacia En donde está parado O sea El momento indicado Es siempre Cuando lo Cuando se conectan Con el corazón Cuando Su divinidad Se hace presente Dice ¿Cómo saben Que su divinidad Se hace presente? Porque todo fluye Todo es Todo permanece Y así Así va a ser Dice Cada vez Van a sentir Como la llegada De energía Es más fuerte Por eso Muchos ahorita Sienten los mareos Sienten los espasmos Dice Hay ciertos lugares En donde están Más cargados Dice Cargados de energía Porque así será Dice Las bases Se pusieron Desde hace mucho Y ahorita Se están llenando De energía Y se están Manifestando Muchas cosas Dice A muchos Ya les están Llegando visiones En sueños Algunas quizá Muy bonitas Y otras no tantas Pero no tienen Por qué preocuparse Sino más bien Hacer Es momento De ocuparse O sea Hay que Comenzar a moverse Hacia donde se Indica Hacia donde se requiere O sea Cada uno de ustedes Será un pilar Y una ayuda Para aquellos Que los rodean Es momento De manifestar La mejor versión De ustedes mismos Y manifestar Qué es lo que Están dando Dice Sobre la sensibilidad Ahorita Es momento De que se abra La sensibilidad Se va a mostrar Para muchos De diferente manera Para muchos En sueños Para muchos En olores Percepciones Indiciones No tienen por qué Temer O por qué Sentirse Extraños Varos Locos Dice No se juzguen A ustedes mismos Sino comiencen A fluir O sea Las manifestaciones Divinas Se dan a través De cada uno De ustedes O sea Porque La divinidad Siempre permanece En ustedes O sea Comiencen a Expresar Quienes son Exprésense Desde el ser Y comuníquense Con la verdad O sea Comuníquense Con la verdad Desde su corazón O sea Así es como Todo se manifestará Me recuerden Que ahorita Las cosas Están manifestando Con mayor velocidad Los cambios Ya están aquí Así que Abrácenlos Véanlos Con lo mejor En cada momento Que todo se manifieste Y que se abran Los caminos Es momento De que cada uno Muestre lo que tiene Y lo que Está listo Para dar Es el mensaje Del maestro Jesús Y el arcángel El metatron Lo que habla Es sobre Las personas Sensibles Que en esta época Están abriéndose Mucho más Y se están mostrando Como situaciones Difíciles Dice que no Lo validen De esa manera Que son oportunidades Para entrenarse Dice entrenarse ¿Para qué? Para las situaciones Que vienen En su vida Dice No lo tomen Como una carga No lo tomen Como teclan Locos Y más bien Manifiesten La verdad De cada uno Manifiesten La inocencia Y veanlo De manera natural Es momento De que cada uno Regrese A esa parte Donde se sentían Seguros En donde Es donde Se sentían mejor En donde Estaban Tan certeros En qué momento Sentían Que todo Era posible Dice No se enfoquen En por qué Ya no son así O por qué Dejaron de serlo Se comiencen A hacer Hacia adelante Y a manifestar Todas las posibilidades Si es el momento De que Muestren Toda su luz Si ya lo han Comenzado A mostrar Con los movimientos Que se han dado Últimamente Y más Que se darán Es momento De que se unan Y que se abran Que se abran Hacia ustedes mismos Y que manifiesten Qué es lo que Tienen para dar Y quiénes son Tienen mucho Para mostrar No tengan miedo Y no se No se repriman No se contengan No La sensibilidad No es una debilidad Sino que Pueden usarla Como una fortaleza Un don Acéptenlo como tal Y desde ahí Hagan Es el mensaje De Arcángel Metatron Y Ya Vamos a empezar Con las preguntas Que tienen Para Para los maestros En el caso De Flora De la Ciudad de México Hola Pues dice Ok Su pregunta Acerca de La pareja Lo que dice Arcángel Chamuel Dice ¿Qué tal Está la relación Contigo misma? ¿Cómo te has Expresado? ¿Qué es lo que has dado? ¿Qué es lo que Comienzas a manifestar? Dice Toca Tu corazón Y desde ahí Ve que Está deteniendo Las cosas No solamente En la pareja O con la familia O con el trabajo ¿Qué es lo que Te detiene a ti misma? ¿Por qué te contienes tanto? Se comienza a expresar Y comienza a dar Todo lo que tienes Para ti misma Dice En el momento En que compartas Te compartas Desde Todo lo que tienes Que dar Y no lo que crees Que debes de dar Dice El ser Auténtica El ser Sincera Contigo misma Te abrirá Muchas puertas Dice Ese es el paso Que no has querido dar Dice Así que La respuesta Está en ti misma ¿Estás lista Para liberar? ¿O Quieres esperar Un poco más? La decisión Siempre está A un paso De distancia Estás lista Para moverte Entonces Si estás lista Las cosas se dan Y dice Tú más que nadie Sabes Cómo está tu camino Qué es lo que Tienes que dar Y si te va A distraer Así que Mantente enfocada Y ve que De qué manera Puedes Manifestar La mejor Versión De ti misma Y que Te lleguen Las cosas Que son Más Indicadas Para ti Ves Sin expectativas Y suelta Los resultados Este es el mensaje De Arcángel Chamuel Y ahora Vamos con Roxángel Que va a contestar Una pregunta Me dieron La pregunta De Renata Estamina Nos dice Que me gustaría Saber Qué mensaje Tienen Para mí Entonces Ya hice La pregunta Y la primera Carta Que nos sale Es mística Y lo que Nos dice Sigue adelante Y no aceptes Una Como respuesta Espera Soluciones Milagrosas Entonces Pues Mantente Alta Y sigue Lo consejo De los ángeles Que no aceptes Una Como respuesta Entonces La segunda Carta Es Leila Y te dice Que convivas En soledad Con la naturaleza Meditando Tus deseos E intenciones Pide a los ángeles Que te ayuden A obtener Una perspectiva Positiva El convir Con la naturaleza Nos ayuda Mucho A limpiarnos Porque Poco a poco Entre que Una persona Se nos acerca Y nos comentan Ciertas cosas Nos empezamos Como a llenar De esa mala Energía Que obviamente No lo hacen A propósito Simplemente Se quieren desahogar Pero al desahogarse Muchas personas Lo que hacemos Nosotros Tendemos a absorber Esa energía Entonces Te dicen Que estés En contacto Con la naturaleza Porque normalmente Ellos te limpian Entonces Ayúdate A ti misma Y dile a los ángeles Que te ayuden A captar Todas esas cocinas Para que te puedas Sentir muchísimo mejor Y la segunda La tercera carta Es Arcángel Rafael Y te dice Te ayudo a sanar Los problemas físicos Que se presentan En ti Y en los demás Eres un sanador Como yo A lo mejor ahorita Cuando tenemos Ciertos problemas Se manifiestan En nuestra salud Entonces Lo que hay que hacer Es trabajar Internamente Esos problemas Para que desaparezcan De nuestra salud Y posteriormente Tú le puedes ayudar A muchas personas A mejorarlos Obviamente Ya que tú Estés bien Vas a poder ayudar A más personas A estar mucho mejor Y eso es todo Gracias por preguntar Y ahora ¿Por qué temer? Y la Virgen María Porque te has sentido Muy sola Y desamparada Dice que no tienes Por qué sentirte así Y que siempre estás Acompañada Y que no te estás Equivocando En las decisiones Que estás tomando Ante Ángel Miguel Dice que es un cambio De vida Y que lo tomes Como tal Que no hay nada perdido Y que no fallaste Nada Que vayas adelante Y que las cosas Te van a dar Como se requieren Que seas fuerte Que pidas su fortaleza Y las cosas Van a avanzar Como se requieren Pero te sirva Magui Pregunta Ok Magui Supongo que De Iscales Dice Que si tiene Un mensaje Para mí Estaría mejor Que fuera Pregunta específica Pero vamos Dice Arcángel Miguel Dice Las decisiones Que has tomado Han sido duras Pero por una razón Las has tomado Ve adelante Y manifiesta Toda tu fortaleza Entonces Es momento De que veas Todo lo que eres Capaz de hacer Y porque las cosas Están dando De tal manera No dudes En que tomaste La mejor decisión Y de que todo Se va a dar De manera Congruente Dice que Todo va Alineado No muestra Una pila De Piezas de Dominón Tu mueves Una pieza Y lo demás Se va a dar Dice que Confíes Que tengas fe Y que todo Se va a dar De manera perfecta Es el mensaje De Arcángel Miguel Y ahora Vamos con Nora Dalia Nos dice Un mensaje Acerca del trabajo Dice Muchos cambios Dice Ya por mucho tiempo Es Arcángel Miguel Dice Por mucho tiempo Ya sabías Que las cosas Iban a moverse Así que Aprende a fluir Todas las cosas Tienen que ser Como Tú te las imaginas Aprende a soltar Si ya le has puesto En manos de Dios De los ángeles Lo que tú requieres Ya lo has querido Y has sido escuchada Confía en ello No tienes por qué Estar dándole Tantas vueltas En el asunto Contigo dice Que es trabajar El desapego Y si a pesar De que tú creías Que las cosas Solamente se darían De una manera Se confía En que hay posibilidad De que se ven De diferente manera Y que las cosas Lleguen por un lado Por una persona Que no estabas Viéndolo desde ahí No esperabas nada Dice Y esa es la mejor manera Porque no solamente Se dará Por bien de uno Sino por bien De muchos más Es el mensaje De Arcángel Miguel Y Bueno Ya no hay más preguntas Pero les quiero presentar Alguien muy especial Que también da mensaje Aunque no lo crean Los animalitos También tienen alma Y Él decidió acompañarme En esta vida Así que Se los presento Está Aquí Cariñando a Angie A tus tangles Él es el guau Y también les va a dar Un mensaje Dice 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 ¿Por qué se complican Tanto la vida? Dice Muchos han esperado Mucho tiempo Y muchas vidas Para poder concretar Dice Es solamente Cuestión de amar Y dirigirse Hacia lo que Más aman Se enfoca en su energía Hacia Todo lo que los mueve Hacia un ser verdadero Se confían en que las personas Y las cosas Están por una razón Dice Todo se da de manera perfecta Y llega En su momento Dice Solamente Tienen que confiar En que todo se dará O sea Así como El alimento Siempre llega Todo se manifiesta De manera perfecta Ese es el mensaje Del guau O sea Mayor y chino Nos estamos viendo Ah Que todavía No nos vamos Entrando Renata Estamina Acerca Nos pregunta Acerca De que tiene que trabajar Y nos dice Nos dice Arcángel Miguel Que aprendas A divertirte Sé que todo está en ti No tienes por qué Ser tan rígida Y por qué ser Tan dura contigo misma Que aprendas A fluir Que siempre vas Con una idea De las cosas Y que hasta ahora Te ha funcionado Que has logrado Muchas cosas Pero que tan feliz Has sido Y que tanto Estás dispuesta A soltar Es momento De que todo Se manifieste Pero quizá De maneras Que no estés lista Así que Atrévete a soltar Y atrévete a ser Con desapego En tu día a día Pide la guía Y pide ser De servicio Para alguien más Para el servicio más alto Santifica tu vida Santifica tu día Para un bien mayor Lo que haces Con este servicio Es quitar tu personalidad Quitar la idea Que tienes de ti misma Y comenzar a hacer Para otros Sé que ya Lo has comenzado A hacer Pero muy A tu manera De ver las cosas Es momento De que te dejes Guiar De manera suelta Sé que las cosas Se te manifestarán De manera Muy diferente Que comiences A ver Qué cosas suceden Cuando comienzas A hacer De esta nueva manera Es un mensaje De Arcángel Miguel Y ahora dice Fátima Solís Que si hay algún mensaje Para ella Dice Parece que hoy Es día de Arcángel Miguel ¿Verdad? Está muy presente Dice Arcángel Miguel Dice que tienes mucho Para dar Pero qué tanto Estás dando Ese es momento De que muestres Todo lo que tienes Para dar Si no tienes Por qué quedarte Con algo Si te llega Una idea O algo Que decirle a alguien Mientras estás Platicando Que lo hagas Que tu sensibilidad Y tu intuición Te guía Comienza A ver Qué es lo que Te está indicando Hacia dónde Te está llevando O sea No tienes por qué Ser tan Aprensiva O por qué Limitarte O sea Hay muchas cosas Para dar Y Muchas más Que te llegaran Recuerda que dar Es igual que recibir O sea Pero es tu momento De recibir Ya has dado mucho Así que comienza A abrirte Y no te sientas Con pena Por aceptar Entonces solamente Es otra parte Del ciclo Comienza a manifestar Esta verdad Y comienza A manifestar Tu verdad Deja de seguir Los parámetros Que otros tienen Para ti Y Sea auténtica Exprésate De tu verdad Ese es el mensaje De Arcángel Miguel Y Me parece que hay Otra pregunta Pero por ahora Veo que los Mensajes Han coincidido En que es momento De que cada quien Se exprese Desde Desde La verdad ¿Qué es la verdad? Son amor Así que hay que manifestar Desde la inocencia Y desde la pureza A manifestar Sin miedo Sin aprensiones Y Ir más allá Y ahora para Roxángel Bueno Que la prepara La pregunta Le sigo platicando Y entonces Hablacábamos Sobre Arcángel Miguel Que Él se presenta Ahorita mucho Pero que muchos Están manifestando Dice Temores O Que creen Que las cosas Se muestran Como si fuera Un castigo No hay ningún castigo Solamente son muestras De que cada uno Tiene muchos Así Es momento De que se muevan Dice Si ya muchos Decidieron Encarnar En esta época En este lugar No es coincidencia Ya en otros Mensajes Lo hemos platicado Y es porque Están listos Porque no Cualquier alma Decide encarnar De esta manera Dice Ya Hay muchas preparaciones Solamente que ahorita Están en olvido Dice No creen que ya Es momento De recordar De recordarse Por qué están aquí Y por qué las cosas Se presentan De esta manera Y por qué están Escuchando En este momento Estas palabras Y si algo Les resuena Por qué Está en ustedes Por qué Llama El corazón Dice Ese no encontrarse En el mundo No encontrarle sentido A por qué Hacen una Otra cosa Es momento De que vean Las cosas Con otros ojos Que lo vean Desde el corazón Y que vean Qué hay Atrás de ello No es nada Difícil Solamente Quiten Las ideas Preconcebidas Para ello Ayuda la meditación Pero sobre todo Ayuda que se quiten De en medio Se vean Con inocencia Y vean Más allá Y ahora sí Ya está lista Roxangel Con la respuesta Para Paulina La pregunta Es de Paulina Roberto Martínez Me dice Que si tengo Un mensaje De sus ángeles Y bueno Esta es la carta Que nos salió Que es Omega Y lo que dice Es Victoria Tu deseo Tu deseo Está completándose Sigue adelante Con el buen trabajo Entonces te están Felicitando Que has hecho Cosas muy buenas Paulina Entonces simplemente Mantente alta Para que no bajes Y bueno Confía de que vas Por buen camino Y sigue adelante Tus ángeles Tus ángeles Están contigo Y pues confía Adelante Y otra pregunta Más Lelis Bonilla Cerca de su misión De vida Creo que dice No me lo vas a creer Pero es arcángel Miguel Dice Dice Es momento De que Brilles Y que saques Tu fortaleza Dice Hay mucho Para ti Pero necesitas Hacer Para que se muestre Una muestra Como si fueras En un camino Hacia una montaña Y solamente Hasta que estás En la cima Comienzas a ver El panorama Completo Dice Que las cosas Para ti Se pueden ver Difíciles En ciertos momentos Pero tú siempre Has logrado Salir adelante Dice Que lo tomes Como una muestra De todo lo que Puedes lograr Pero es necesario Que hagas ahora De manera abierta Que muestres Tu sensibilidad Y muestres Qué es lo que Tienes para dar O sea Tu misión de vida Se irá revelando Poco a poco Cuando estés lista Sobre todo Cuando te muevas De donde estás O sea No Cuando No se va a mostrar Una verdad Cuando no estás lista Para ella No se va a mostrar La luz Cuando No estés Enfocada En todo lo que No tienes Dice Así que Haz por enfocarte En todo lo que tienes Agradece las bendiciones Y desde ahí Enfócate Hacia un nuevo hacer Dice Que es momento De renacer Dice Como las águilas Como las mariposas Necesitas dejar Lo que eras Para comenzar A ser realmente Dice Que el trabajo Podría parecerte duro Pero no No lo valides De esa manera Simplemente Tienes que conectarte Con esa parte Verdadera En ti mismo Es el mensaje De Arcángel Y ahora Vas a ver Aquí Dice Un mensaje De San Angelito Que tiene En el cielo Dice Que no tienes Por qué Sentirte sola Que las cosas Se van a dar De manera perfecta Que le gustaría Acompañarte En estos momentos Tan importantes Y que te sientes Tan Tan sola Tan desolada Dice Que te sientas Acobijada Acompañada Que las cosas Se darán De manera perfecta Y no tienes Por qué dudar De Por qué Se están dando Las cosas así Que no lo veas Como algo Que no puedes hacer Dice Dice Que Él mismo Lo haría De esa manera Dice Que está Muy orgulloso Y que las cosas Se van a dar De manera perfecta Dice Que Las cosas Van como Deben de ser Que mantengas La fe Y que todo Funcionará Es el mensaje Y Dice Te mandamos También saludos A Berenice Dalgiguan Muchas gracias Y Otro mensaje Para Dios Mi delgado Pide un mensaje Recordamos Que podrían Hacer Preguntas Específicas Que podrían Ser mucho Más exactas Que los mensajes Abiertos Dice Ya no Va a ser Arcángel Miguel Ahora va Arcángel Rafael Dice Las manifestaciones Se dan Para que las Atiendan Dice No No temas De por qué Las cosas Se dan Así Pero si Comienza A moverte A ser De manera Congruente Dice Aunque no Te des Cuentas Dice Hay muchas Veces Que te Niegas A ti Misma Dice Necesitas Comenzar A reconectarte Con esa Parte divina Y la Parte Del cuerpo Reaccionará A ello Las verdades Se dan En su Momento Y todo Se manifestará De manera Perfecta Es el Mensaje De Arcángel Rafael Y David Aviles Mensaje Dice Específico 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 Dice Que por mucho tiempo Has negado Muchas cosas Pero que No tienes por qué Cerrarte O sea Las cosas Se dan De manera Perfecta No tienes por qué Ver demasiado Hacia atrás Que te enfoques En todo lo que tienes Y todo lo que puedas Apoderar Sé que hay Mucho en ti Que va a brillar Pero que ahorita Lo está cerrando Me muestra Como si estuvieras Dentro de un caparazón Es el que te atrevas A romper esa parte De ti Que no deja Que todo brille Y que manifiestes La verdad La mejor versión De ti mismo Que hay mucho Para dar Es que eso es Lo más importante Que necesitas Abrirte Moverte Y mostrar La verdad En ti Es el mensaje De tu alma Y ahora De Giovanna Morales 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 Dice que está preparando En su nuevo camino Pero ahora quiere retomar Su camino No sé que por qué Se quiere saber por qué Lo que dice su alma Es que Que la decisión Siempre está En ti No sé qué Necesitas retomar Qué es lo que te hace Más feliz Y recordar Por qué estás tomando Ese camino No es por una obligación Sino una decisión Decidiste Encarnar En este momento O sea Por una razón Dice no tienes Por qué temer Que no lo vas a lograr Por qué temer Que no vas a Llegar a hacer Lo que te han dicho Lo que has llegado A percibir O sea Confía en ello Y haz Es importante Que te muevas Y que no te mueva El mundo O sea Porque te vas Mucho Con lo que pasa En el mundo Y te ata Ese es momento De que comiences A ser De manera diferente A lo mejor Mueve tú al mundo Y no que el mundo Te mueva Dice Necesitas Una luz En el camino Y se comienza A manifestar La mejor versión De ti Dice En el momento En que disfrutes Cada camino Cada hacer Se va a saber Que la conexión No se va a perder La conexión Se pierde Porque pierdes El enfoque Pierdes el propósito Es así Que es más fácil Que lo logres Cuando te sostienes Así que Trabaja en ello Voy a dar Solamente Dos mensajes más Así que Ahí va Con Sandra Hernández Ok Sandra Hernández Está cerca De su siguiente Paso a dar Dice Ya te vi Arcángel Miguel Por cierto Ya te diste cuenta Donde estás Y hacia donde vas Te tienes claro Hacia donde vas Dice Porque eso es importante Es importante Que veas Donde estás parada Y hacia donde Pretendes ir Dice Quizá Cuando unifiques Donde debes de ir Y donde pretendes ir Dice Ahí las cosas Se abrirán Es momento Es momento De que todo Se muestre De manera perfecta Las condiciones Se darán Cuando vayas En el camino Incorrecto De que no te lo Va a decir Claramente Porque necesitas Darte cuenta De tú misma De dónde estás Y hacia dónde vas Sé que muchas veces Has dejado a otros La decisión De cómo van a darse Las cosas O hacia dónde Tienes que moverte Sé que es momento De que te hagas Responsable De ti misma Y que todo Se manifieste De manera perfecta Sé que Es muy importante La concordancia Sé que Es lo que Se requiere De ti Sé ya Ahorita Ya no es tanto Qué es lo que Tú deseas Sino Qué es lo que Realmente Vienes a expresar A este mundo Qué es lo que Vienes a dar Se menciona Una frase Que dice Que lo que no Encuentras En el mundo Es lo que Tú viniste A darle Así que Tú Qué le vas A dar Al mundo Es lo que Dice Arcángel Miguel Así que A tomar responsabilidad Y dar ese paso Adelante Y ahora Miren Y se pregunta Esta es la última Pregunta Que contesto Por hoy Pero la próxima Semana Estaremos Atentos A las preguntas Las recordamos Por eso Que es importante Que se conecten En punto Y que vayan Haciendo Sus preguntas Específicas Y ahí Ya las vamos Apuntando Y ya al final Las vamos contestando Vamos con la última Pregunta De esta semana Dice Creo que hay Un mensaje De Arcángel Miguel O Gabriel Le ayudo Y ahora Y ahora que Mencionamos Al Arcángel Miguel Se presenta Más Al Arcángel Gabriel Dice Se acerca De la comunicación Que es lo que Tienes atorado En la garganta Dice Hay mucho Para dar Dice No es momento De que solamente Hagas Lo que crees Que es necesario Sino que vayas Más allá Dice Por mucho tiempo Te has Te has cerrado A nuevas posibilidades Y es momento De que te abras O sea No solamente Se darán De una manera Sino de muchas maneras Muchas serán Inesperadas Dice Acerca de los niños Es momento De que Continúes Ese contacto Pero que hagas El contacto El link Entre los humanos Y los niños O sea Es necesario De que La inocencia Sea tomada En cuenta O sea Que mejor manera Que la convivencia Con los niños O sea Ya que tú lo haces Haz que las demás Personas También los tomen En cuenta Es el mensaje De Arcángel Gabriel Y lo que dice Arcángel Miguel Es que Te sostengas O sea Que Que no sostener Que sostenerse No significa Estar O Dura En un momento En una situación O en algo Que En una idea Que ya tienes Preconcebida Sino que seas Tengas Tengas la fortaleza Para atreverte A romper Ese esquema Es que es momento De que te muevas Y para ello Necesitas esa fortaleza Es el mensaje De Arcángel Miguel Y ahora sí Me despido Bueno Tengo que se despide A Lucía Amigos Muy buenas noches Gracias por acompañarnos Los esperamos Dentro de ocho días Como dice Mayorizzi Muy puntuales Ocho de la noche Una sugerencia Y es Las preguntas Ojalá Las sepan Aprovechar las oportunidades Y que las hagan Muy concretas Igual En la página De mensajes del corazón Pueden escribir Sus preguntas Hacerlas Y Mayorizzi Dentro de la semana Pues les dará respuesta Amigos Muchas gracias Buenas noches A todos mis conocidos Los amo Gracias por acompañarnos Hola Roxángel El guaguá Nos vemos La próxima semana Y los esperamos Con sus preguntas Para poder ayudarlos Orientarlos Alguna duda específica Que tengan Nos vemos Y también El guaguá O se despide En nuestro cooperativo Con la cámara Soy Mayorizzi Soy Cuarte de Leudo Nos estamos viendo La próxima semana En punto de las ocho De la noche O horas Edad de México Espero que les haya ayudado Y que sean muy felices En la semana Nos estamos viendo Una cosa antes Pero recuerdo Que tenemos Nuestro canal De YouTube Ahí vamos a subir Esta grabación Y tenemos El mensaje Semanal De la semana De parte De los maestros De los ascendidos De los ángeles Y también A Roxángel Ya han visto Que también Comenzó a subir Su video semanal Así que Vamos sumando Y ahora sí Me despido Que tengan Una bonita semana Adiós De los ángeles De los ángeles De los ángeles De los ángeles Gracias.